Como ven, aquí va, así va de adelantado el proyecto aquí en San Isidro. Uno de ellos, en construcción, tenemos apartamento en primer piso todavía, disponible, en segundo, tercer nivel todavía. Hay algunos en el primer nivel que tienen patio, aprovechen esa oportunidad. Este patio que tiene, este río de incidencial va a tener gimnasio, área social, área de juego para niños, bien chulo, de verdad, ahí viene, miren, ahí viene, tremenda, tremenda cisterna que viene.